Expreso 24 7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Soy Carla Gámez, es un gusto para mí traerles el último corte informativo de Expreso 24 7. Nos encontramos transmitiendo desde el exterior de la cabina de Pop Extremo. Ahorita se encuentra nuestra compañera Mayra Alejandra con su programa La Máquina del Tiempo. Escúchela a través de las diferentes frecuencias de Pop Extremo en Guaymas y en Navojoa. Pero vamos con información de relevancia. Cinco personas fallecieron de manera violenta en Guaymas y en Empalme en distintos ataques armados ocurridos durante el fin de semana. Entre ellos un joven de 19 años que portaba un arma de fuego. Además, esta semana inició con el hallazgo de dos cuerpos sin vida y encobijados en distintos puntos del puerto guaymense. Las primeras lluvias de verano en Navojoa ocasionaron un 20% de baches aunado al 50% que ya existían. Así lo informó el secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, José Carlos Morales. Puerto Peñasco es el destino turístico más visitado en todo el estado durante este periodo vacacional, registrando alrededor del 40% de turistas locales y extranjeros, aseguró el representante de la cofetura en Sonora, Luis Núñez Noriega. Los invito a que continúen escuchando la programación de Pop Extremo y de Sonora Grupera y que escuchen también los noticieros por Radio Fórmula a las 7 de la mañana con nuestra compañera Niri Andrade y a la 1.30 de la tarde con nuestra compañera Cintia García. Gracias. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información.